Música Hágase para un lado cuando yo disparo porque nunca fallo Rima pa' tu cráneo aquí yo tengo callo con todo mi guarrio Vengo yo sonando en todo vecindario Rap sin horario, todo lo hacemos Ponte listo pa' moverle a estas temas Que lo que suena es la pura crema La mera vena con Ale Top Senna Y no se meta si no tiene lo que tengo yo Un buen estilo, sonido, deleito, oído Y nunca ha sido ni serás porque no das Porque viene la mada fa' que atacar y asaltar tu pinche track, puto Y no discuto que soy mucho pa' tu grupo Te escupo, te piso, te guiso porque esto no quiso respetar mi sitio, niño Dirá palabras como quiera, no larmas Me mamas que tramo diciendo que solamente vengo buscando la fama Nenas en cama, caguamas y tequila Sin fin récord como nos gusta esta vida Como nos gusta esta vida Torre mi fa' sol ha sido Veré lo que nunca yo he conocido No das el kilo por si te tiro Bate y te extermino De agua te piso Ficticio mi vicio deslizo Bate y te desquicio porque esto es mi oficio Que sabes que cuando quiera yo te improviso No, no, a usted le doy piso No me lastimas, siempre me lo piso No, no, a usted le doy piso No me lastimas, siempre me lo piso Vamos a ver si puede con estos versos No cedes, aquí no hay en lo que tú quedes, porque no te sobran mujeres Y lemas, flemas, nenas venas Temas, cremas, lemas Me vienes a decir que ya le pare, pero no me frenas Acústico, tétrico, suena este léxico desde México Suena el místico señores desde Nuevo León Distinto mi instinto devoro de forma mejoro con todo lo de tono Me siento y te jodo mi lengua es escarga porque mueres de todos modos Llegate, atrácate, atrácate, apláctate, saca de acá patadas Fallas, rayas, canallas, en sin fin si me buscas me hallas Vayas a donde vayas, no hallas las tallas de estos Te presento, sin fin, rec, mada, fucker y contra el resto Se te fue el tiempo, letras y aliento Cuando me topaste, te callaste, me escuchaste y dijiste Te la mamaste Ya te cansaste con dos tres rolas que cantaste en vivo Niño, estás al filo, al tiro, que está muy largo el camino No ser crecido, ya me he cogido y sin querer queriendo Puedo con todos ellos, sin rugal y puño pequeño No ando presumiendo lo que no tengo, no que muchos huevos No solo con talento llegar lejos, hay que ser bueno Todos los nuevos, guachen, escuchen, practiquen y luchen Busquen frases que eduquen y a la vez con trincantes tumben Letras que zumben, muevan los mares, destrocen las bases Ya se acabó mi parte, tres, dos, uno, salgan del trance Busquen frases que eduquen, muevan los mares, destrocen las bases Busquen frases que eduquen, muevan los mares, destrocen las bases Busquen frases que eduquen, muevan los mares, immediato, trajes que eduquen Gracias por ver el video.